A pesar de sus dolencias físicas, la labor intelectual de don Mariano no se detiene un instante. El recién electo presidente Raúl León lo comisiona para crear el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Una política de cultura en escala nacional, proyectada hacia todos los niveles y como necesario complemento de los planes educativos del Estado, no puede realizarse tan solo por el arbitrio más o menos exclusivo de un Instituto Nacional de Cultura.